Aquí podemos observar como el personal de la Comisión del Agua del Estado de Veracruz en la ciudad de Alamo, Temapache, Veracruz, está llevando a cabo la reconexión del vital líquido a un usuario que pues se había trazado en sus pagos, hizo el pago referente y ya están reconectándole el servicio a este usuario aquí en la zona centro de esta ciudad de Alamo, Temapache, Veracruz. Indudablemente los trabajos continúan y para bien del servicio que presta esta demarcación estatal. ¡Gracias!